Los futbolistas Andrés Iniesta y Fernando Torres afrontan su nueva etapa en la liga japonesa con mucha ilusión y más adaptados al fútbol nipón. Iniesta y Torres, que son las principales estrellas respectivamente del Biesel Kobe y el Shagan Tosu, fueron los protagonistas este jueves del evento de presentación de la J-League, celebrado en Tokio una semana antes del arranque de la temporada 2019. El ex centrocampista del FC Barcelona y de La Roja se incorporó el pasado verano al Biesel a mitad de temporada, y afirmó que ese periodo le ha servido para adaptarse y para conocer mejor la liga y a los rivales en el campeonato nipón, en el que su equipo terminó décimo. Y con toda la ilusión y las ganas de hacer una gran temporada, que el Biesel sea un equipo potente en la J-League. Por su parte, Torres declaró que llega al comienzo de la liga con muchos cambios y nuevas ilusiones. Entonces es importante que aquí a Japón vengan jugadores extranjeros que quieran ayudar a que la liga sea más grande, que quieran jugar a un buen nivel, que quieran disfrutar, pero que vengan con ganas de hacer las cosas bien. Ambos futbolistas hablaron sobre su buena relación, una amistad estrecha que mantienen cada día. Esta buena relación quedó reflejada en la invitación enviada por mensaje a modo de broma por Torres, Ainiesta y Villa, a los que invitó a pasar un fin de semana con sus familias en Tokio Disneyland, en las mismas fechas en las que sus respectivos equipos se enfrentarán el próximo 2 de marzo.